Dice el libro de Romanos capítulo 10 versículo 11 que todo aquel que en él creyere no será avergonzado Es natural que ante un compromiso sintamos cierto temor, cierto sustico Yo creo que es el mismo susto, el mismo temor que pudo haber sentido David Ante un Goliat gigantón que amenazaba, que señalaba, que gritaba Pero la convicción que tuvo David fue mucho más grande que estas amenazas La convicción de David quizá no era que él iba a vencer a este gigante de una manera muy fácil Sino que le iba a dar su mejor batalla Que le iba a hacer pasar un mal rato a este gran hombre por su tamaño Que se había atrevido a insultar a los hijos del Dios viviente Yo hoy te digo confía en Jehová, asume el reto y no tengas temor Porque no serás avergonzado Dios te bendiga y te dé sabiduría Dios te bendiga y te bendiga Dios te bendiga y te bendiga Dios te bendiga y te bendiga